Detención preventiva en el centro de rehabilitación de Calaúma fue la determinación de la justicia para el adolescente acusado de asesinar a un hombre de aproximadamente 30 años en la zona Villa San Antonio de la ciudad de La Paz. Según las investigaciones policiales, ambos se dedicaban al microtráfico y consumo de sustancias controladas. Aparentemente el menor lo mató porque era víctima de maltratos. La audiencia cautelar de esta persona ha sido realizada y ha sido enviada a Calaúma por aproximadamente 40 días. No tiene antecedentes penales, pero sí el padre de este menor. Sin embargo, hemos tomado conocimiento de que esta persona ha retornado recién del país del Brasil con una mala conducta. Lo apuñaló con un estilete y luego desfiguró el rostro con una piedra. Los móviles del hecho, les reitero, habrían sido por resentimiento, rencor, por el maltrato que de la hora fallecido propiciaba a Marco Daniel. La víctima aún no fue identificado. La víctima aún no fue identificado.